¡Ahí va! ¡Venga! ¡Cuidado! Vale. ¡Venga! ¡Por aquí! Gracias, Tim. Se tiene que estar dando con el... Tenemos que salir de aquí. Sí, iba en serio. No seas malo. Vale, abuelo. Tiene que haber una salida. ¡Oh, Dios! Parece que alguien ya se enfrentó a esas cosas y perdió. ¡Santo Dios! Estaba buscando a estos chicos. Es igual. Con eso, dime. Voy a buscar una salida. El juego interpreta de que he malgastado muchas flechas. Pero yo, como una persona... ¡Abre los ojos por si ves algo útil! ¿Qué? Sí, pesado. ¿Ves algo? Es un callejón sin salida. ¿Cómo usaban este edificio? Me acabo de percatar... De que no tenía ningún botiquín. Me gusta esa opción. Es realista. ¡Papárate! ¡No! 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 ¿Lo oyes? ¡Están en el techo! ¡Lo sé! ¿Qué? ¿Qué? No puedo decir nada, pero me estoy quedando sin balas. Me molaría mucho, mucho que me diesen munición. Tengo una navaja y sé cómo utilizarla, hijo de puta. ¡Qué rajo! Es que no tengo muy claro si tengo que hacer algo, la verdad. ¿De qué? ¡Si solo estoy disparando! ¡Hostia! Llega un momento que no sé cuál es el zombie y cuál es el normal. ¡Es un hinchado! Uno de esos tipos enormes. ¡Un gordo! ¡Muede! 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 Vale. Volvamos. A ver cómo está el venado. Si queda venado... Porque yo creo que se lo andan... Te las apañaste muy bien antes. Te las apañaste muy bien antes. Diría que formamos un gran equipo. Psst. Fue suerte. ¿Suerte? No, no. La suerte no existe. Verás, yo creo que todo sucede por algún motivo. Claro. En serio. Y puedo probarlo. Verás. Este invierno ha sido especialmente cruel. Hace unas semanas envié... Envié... A un grupo de hombres. A las cercanías de la ciudad. A por comida. Volvieron unos pocos. Dijeron que a los demás se había... Masacrado. Un... Hombre loco. Y sabes qué? El loco viajaba... Con una cría. Sí. En serio. ¿Ves? Todo pasa por algún motivo. No te enfades. No es culpa tuya. Eres una cría. James, baje el arma. Ni hablar, David. No dejaré que se bache. He dicho... Que bajes el arma. Y dale las medicinas. A los demás no les va a gustar. Bueno, no es asunto tuyo. Bueno. Quítate de mi medio, joder. No sobrevivirás mucho ahí fuera. Buenas. Sin verdad, pobre caballo Cuanto tiempo lleva aquí ¿Joel? ¿Sabes usar eso, niña? Quiero pensar que sí Saldrás de esta ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! No! No me merece la pena ¡Suscríbete al canal! No te voy a negar Este fusil me hace cierta ilusión Porque me hace cada zambombazo Tengo a la puta cría Eh, yo también te llamo a ti Espérate Ahora sí ¿Quién tiene a quién? Bueno, vale Hombre, natural, natural Hombre, el concepto lo tiene Que es lo importante, la verdad Vale Vale Como soy bajita, pues nada Vale Supongo que era esto Vale Vale El camino de vuelta Aguanta, Joel No hay más hijos de la madre que los pariós ¿No? Sí Vale ¿Qué? Sí No hay más hijos de la madre que los pariós ¿No? No hay más hijos de la madre que los pariós Me encanta que la niña sea más gore que el hombre. ¡Sorpresa! Por acá hay otro. ¿Ves? ¿Serás cerdo? ¿Queda alguno? ¿Cómo salgo de aquí? Yo iba a decir que entras por aquí. Pero ahí hay una ventana. Aquí hay una ventana directamente. No sé si luego se ve un atajo para salir. Por si acaso. Pero creo que más coherente entras por aquí. No quiero quedar atrapada. ¿Dónde está la salida? A ver, para aquí puede salir, ¿no? Ah, pues no. Vaya. Bueno, Eli, no pasa nada. Siempre hay salida. ¿Alguno más? Venga, si tengo regalitos para todos. A ver. Coño. Tengo el combo mortal ahora mismo Venga, a ver que nos encontramos Porque algo nos vamos a encontrar Eso tenlo claro No va a ser tan fácil Tranquilidad, mantenerte con vida aquí Ya está, ya está Y ahora volvemos a Jory Ah, ¿no? ¿Caníbales? ¿Puede ser? Es que esto sí que lo hemos visto Pero no sé exactamente qué hacen con esa carne ¿Cómo te encuentras? Genial Ten Come algo Sé que tienes hambre Llevas mucho inconsciente ¿Esto qué es? Venado ¿Con una guarnición de humano? No No, no te lo prometo Es solo de ciervo Eres un puto animal Un juicio muy precipitado Y más cuando tu amigo y tú habéis matado ¿A cuántos? No nos dieron opción ¿Y crees que nosotros la tenemos? ¿Es eso? Matáis para sobrevivir Como nosotros Hay que cuidar de los nuestros Como sea necesario ¿Y ahora qué? ¿Me vas a cortar en pedacitos? Preferiría que no Dime, ¿cómo te llamas? Farsante de mierda Al contrario He sido Honesto contigo Ahora creo que te toca Es el único modo de convencer a los demás ¿Convencerlos de qué? De que puedes unirte Tienes corazón Eres leal Y eres especial A romperle la muñeca La muñeca no Porque no la has sujetado bien Pero Con vida ¿Y ahora qué les voy a decir? Eli ¿Qué? Diles a todos Que Eli es la niñita Que te ha roto el puto dedo ¿Cómo lo dijiste? ¿Pedacitos? Nos vemos por la mañana Hola Eli No Solo eso Yo lo usaría Porque ahora sí que está hecho mierda O sea, podría malgastar uno Literalmente para esto, ¿sabes? No Mejora de combate Haz un hacha ¿Dónde coño estás? No Pues no sé, Joel Eso sí, date prisa Oh, supongo que tendré que ir para... ¡Eli! ¿A dónde se habrá ido? ¡Keko! ¡Mierda! ¿Dónde está? ¡Ahí mismo! ¡No dejéis que os coja! ¡No dejéis que os coja! Adiós, ¿no?